Hola amigos, hoy en este episodio conocerán donde se encuentra la cantera más grande del mundo, desarrollada durante la extracción de minerales. Sabrán por qué el agua no inunda la mina de diamantes Diabic, ubicada en el medio de un lago, y también verán réplicas antiguas de oro del comienzo de nuestra era. Desde la antigüedad la humanidad ha explorado y aprovechado el interior de la tierra para extraer minerales. A medida que se desarrolló la civilización, la necesidad de esto solo aumentó. Como resultado, en diferentes partes del mundo han aparecido muchos puntos para la extracción de estos recursos vitales, y algunos lugares son de interés no solo para especialistas, sino que también pueden sorprender a cualquiera. La extracción de minerales tiene una historia de miles de años. Durante este tiempo la humanidad ha desarrollado varias formas de extraer recursos. Estas rocas se extraen a cielo abierto o bajo tierra. La extracción de minerales líquidos y gaseosos se realiza mediante la perforación de pozos a través de los cuales se bombean. A partir de la década de 1960, la minería comenzó a desarrollarse también en el fondo del mar. Hoy conocerán los yacimientos donde se realizan la extracción por métodos abiertos y subterráneos. Dado que su escala se puede estimar no solo contando los tamaños, sino también vistos desde arriba. Comencemos con la gigante del cobre, la mina Chuquicamata, que como probablemente ya entendieron se extrae cobre. Está ubicada en el norte de Chile. El yacimiento de Chuquicamata era conocido incluso por los incas, quienes antes de la llegada de los españoles al continente extraían y fundían mineral de cobre. La cantera se ha desarrollado a escala industrial desde 1915. Su escala actual es simplemente asombrosa. Cuesta creer que los pequeños camiones volqueta de abajo sean esas máquinas gigantes que pesan más de 200 toneladas y unos 15 metros de largo. Aquí la gente es capaz de hacer cosas increíbles y, en sentido literal, se pueden mover montañas. Actualmente la mina Chuquicamata es la más grande del mundo. Su longitud es de 4 kilómetros y 300 metros, y de ancho 3 kilómetros, con una profundidad de casi 900 metros. Según este indicador es la segunda del mundo, solo por delante de la mina del Cañón de Bingham en Utah, Estados Unidos. Se puede afirmar sin lugar a dudas que Chuquicamata es uno de los agujeros más grandes excavados por el hombre usando equipo mecanizado. Ahora los habitantes de la ciudad de Calama, que se encuentra a unos 15 kilómetros de la mina, trabajan en ella. Pero hasta 2007, el campamento minero de Chuquicamata también estaba activo, donde vivían más de 10.000 personas. Lo cerraron por cercanía a la cantera y contaminación ambiental. El campamento está actualmente deshabitado, y el acceso está controlado por una empresa minera. Su visita es posible solo como parte de grupos turísticos. En general el pueblo está perfectamente conservado, ya que se encuentra en un área protegida y es un pueblo fantasma donde hay un estadio, parques infantiles y escuelas, oficinas e incluso un teatro. El siguiente lugar que verán fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. Se encuentra en la parte noroeste de España, la antigua zona minera de oro de las Médulas. El trabajo aquí se detuvo hace mucho tiempo. La extracción se ha llevado a cabo desde el siglo I d.C. hasta el siglo III d.C. por método subterráneo. Las Médulas fue la mina de oro más importante de todo el imperio romano, y durante su apogeo según el antiguo escritor romano Plinio el Viejo, se extraían alrededor de 6 toneladas y media de oro al año y en las minas trabajaban 60.000 trabajadores. Entonces durante casi 250 años de minería, se sacaron millones de toneladas del mineral aurífero y se formó un paisaje cultural inusual en los lugares de extracción, que ahora atrae una gran cantidad de turistas. Muchas de las minas del mundo se encuentran a gran altitud, por ejemplo Chukicamata, de la que ya han oído hablar. Está ubicada en los Andes centrales a una altitud de 2.840 metros sobre el nivel del mar, pero está lejos de Grasberg. La mina de oro más grande del mundo y la tercera mina de cobre más grande en este momento se encuentra en la provincia indonesia de Papua, junto a Haya, la montaña más alta de Nueva Guinea y de toda Oceanía. El borde de la cantera se encuentra a una altitud de más de 4.000 metros. De lo alto parece muy inusual, ya que está rodeada por picos de montañas. Su historia comenzó a mediados de la década de 1930, cuando los holandeses descubrieron depósitos de cobre en los glaciares. La minería comenzó mucho más tarde, solo en la década de 1970. Grasberg es ahora la cantera a mayor altitud del mundo. El complejo incluye la cantera misma, una mina subterránea y cuatro plantas de procesamiento. Y la extracción emplea unas 20.000 personas que regularmente hacen huelga. Entonces, en 2017, 5.000 mineros participaron en una huelga que duró más de cuatro meses. Pero a pesar de todos los problemas, Grasberg sigue desarrollándose. En Canadá se preocupan por sus empleados y por el medio ambiente. En medio del lago Gra, situado a solo 220 kilómetros del círculo polar ártico, hay una interesante mina de diamantes llamada Diavik. Los primeros diamantes se encontraron en estos lugares a principios de la década de 1990. Varios años después, los depósitos fueron reconocidos como económicamente rentables. Tomó mucho tiempo y esfuerzo construir la mina. Durante este periodo se utilizaron tecnologías únicas por dos razones. La primera es un clima extremo. La segunda son los estrictos estándares ambientales. Diavik cubre una isla de 20 kilómetros cuadrados. Y la seguridad de las canteras abiertas y la minimización de la contaminación del lago solo podrían garantizarse si se contuvieran las aguas del lago Gra. Para ello se desarrolló un proyecto complejo y se tuvo que construir una presa de casi cuatro kilómetros de largo, alrededor de los lugares de extracción. Su construcción fue supervisada por cinco expertos independientes. Ahora en las temporadas de verano desde algunos ángulos, la mina parece dos enormes agujeros en medio del lago. Este es un objeto único que no tiene análogos. El complejo Diavik incluye entre otras cosas dos minas, cómodas viviendas para los trabajadores, depósitos y oficinas, un par de plantas de energía, una planta de enriquecimiento y un aeropuerto. Todo esto cuenta con alrededor de mil empleados. Cada año la mina procesa hasta dos millones de toneladas de mineral y los diamantes extraídos aquí son muy valorados en el mercado mundial, principalmente por su color blanco y buena transparencia. En 2018, Diavik apareció en los informes de Noticias del Mundo gracias a un hallazgo sorprendente. Allí encontraron un diamante amarillo, del tamaño de un huevo de gallina. Su peso supera los 110 gramos, 552 kilates. Este diamante se considera el más grande encontrado en América del Norte. Cabe señalar que los proyectos realizados en la mina han ganado muchos concursos y hacen una contribución positiva generalmente reconocida a la vida de los residentes locales, así como a la protección del medio ambiente. Esto demuestra que la minería se puede realizar sin causar grandes daños a la naturaleza. Y ahora desde Canadá, nos vamos a Sudáfrica, a la ciudad de Kimberley. Fundada en la década de 1870, es mejor conocida como la capital mundial de los diamantes. Incluso las chimeneas de Kimberlita, que son los restos de un vulcanismo muy antiguo y se distinguen por un alto contenido de diamantes, recibieron su nombre de esta ciudad. Es cierto que ahora llama la atención en primer lugar como centro turístico. Cada año es visitado por muchos turistas de diferentes países que quieren encontrarse en el pasado al menos por un corto tiempo y sumergirse en la atmósfera de la fiebre del diamante. La principal atracción de Kimberley es la mina Big Hole. Se considera la cantera más grande del mundo, excavadas por personas casi en su totalidad a mano, es decir, sin el uso de tecnología. Fue desarrollado por miles de mineros que trabajaron día y noche en busca de ganancias, sin pensar en el cansancio. Durante el desarrollo de la cantera a lo largo de 40 años, se extrajeron 22 millones de toneladas de tierra. Su diámetro original era de unos 500 metros y su profundidad alrededor de 240 metros. Este gran agujero se cerró en 1914. En total la cantera le dio al mundo 2.722 kilogramos de diamantes, el gran agujero de hoy. Es un lugar increíblemente hermoso, que intentaron hacer lo más atractivo posible para los turistas. Las grandes canteras son visibles incluso desde el espacio. Se parecen a las heridas en el cuerpo de nuestro sufrido planeta, pero sin ellas la humanidad se vería privada de valiosos recursos, sin los cuales es extremadamente difícil imaginar la civilización moderna. ¿O quizás deberíamos intentar vivir de otra manera? Escriban lo que piensan al respecto en los comentarios. Si aprendieron algo nuevo y fue interesante para ustedes, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. ¡Hasta pronto!